Relax. Así es, tranquila Andrea, tranquila, no te preocupes. Ana, Ana, perdón, Ana Andrade está con nosotros y viene a hablar de la maderoterapia. Gaby, y es que cuando nos dicen, póngase la cebolla porque si se pone la cebolla baja de peso, ponemos la cebolla. Póngase yeso, póngase yeso, hágalo de aquí, hágalo de acá. Y ahora existe la maderoterapia. Hay masajes reductores, pero ahora hay estas cositas que también ayudan a definir, ¿no es cierto? A ver, cuéntame, ¿de qué se trata? Bienvenida. Muy buenos días, somos de Biospa. La maderoterapia va a consistir en una técnica de series que va a ayudar a moldear, a activar la circulación sanguínea, a reducir la celulitis y a disminuir la adiposidad localizada en zonas que deseamos trabajar. Ok, como lo vamos a hacer ahora, está con nosotros nuestra paciente, una maderoterapia. Esos son los utensilios, que son de madera. De madera. Lo encontramos en el mercado artesanal, porque he visto algunos en el mercado artesanal. Oye, ¿cuál es una cosa? Para bajar papas. Cada uno cumple un proceso. Exacto. Ya les voy a explicar cuál es el proceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Llego yo a la espada y le digo, quiero bajar el rollo, ayúdeme. Y usted le dice, ¿qué? Ya. Primero el paciente se acuesta. Nosotros vamos a utilizar un aceite vegetal. ¿Cualquier tipo de paciente? Puede ser cualquier tipo de paciente que no, obviamente que no tenga, no esté embarazada, no tenga una cirugía previa o una hernia. Puede ser un post quirúrgico después de haberse hecho una cirugía. Ah, eso es importante porque muchas veces las mujeres tenemos algunas hernias por ahí localizadas y vamos y nos hacemos y nos puede lastimar. Exacto. Correcto, ya, para que lo tengan presente. Nosotros primero, vamos a empezar con el rodillo de cubos. Como cuando hacemos la empanada. Vamos a usar, agarrar el mazo desde las haces y un permiso. Sí, por favor. La amiga está que se agarra de la camilla por cualquier cosa. Entonces, siempre vamos a hacer movimientos laterales. Ay, pero es rico que tengan eso. Eso del fin de cintura. Sí, esto es para ablandar la adiposidad. Ah, ok. Y una vez ablandada. O sea, la grasa ya localizada. Mira, la ablandamos y cómo va a salir del cuerpo, a través del agua, del orine. Una vez realizado este movimiento, con esta técnica de rodillo en cubo, vamos nosotros a aplicar el... ¿Este cuál es? La tabla multiusos, que es conocido como huesito. Ok. Entonces, nosotras vamos a agarrar el huesito y vamos a llevarlo hasta ganglios, hasta aquí. Ok. Es importante, nena, que también, digamos, a las amas de casa, por favor, o a la gente que está viendo el programa, no es que usted se va a comprar esto y mismo se lo va a hacer porque se puede lastimar. Tiene que ser una persona indicada, ¿no? Exacto. Porque hay personas que generan mucha fricción, mucha fuerza y suelen lacerar la piel. Entonces, si nosotros queremos drenar, vamos a realizar este movimiento. Esta es una tabla que tiene las puntas, van a tener cóncavas y convexas. Y esto va a ser... Como la canción de Roberto Carlos, cóncavo y convexo. Ahora, dígame una cosa, al hacer esto, ¿se duele? No, no duele. Amiga, ¿te duele? No. Nada, nada, nada. No, nada. Seguro. Sí. Esto no tiene ningún dolor, con esto vamos a moldear cintura. Pero si te deja rojo, moradito. Exacto, porque va a activar la circulación sanguínea. ¿Cuándo veo ya resultados de baja o de medida? Porque baja full medida. Exacto. Con esto vamos a ver resultados a partir de una cuarta o quinta sesión y va a depender de la adiposidad del paciente. ¿Y luego seguidos, una vez a la semana, por ejemplo? No, puede ser dos veces a la semana. A mí me da un problema. Ah, dos veces a la semana. Sí. Y lo podemos hacer, por ejemplo, en las zonas que tenemos hartas, por ejemplo, las pistolas, la barriga. En el gordo del brazo. Oye, mira, el gordo del brazo. ¿No puede ser a mí aquí? A ver si me bajo un poquito aquí en vivo. Sí, claro. A ver si me baja el rollo. Me baja en vivo. ¿Se va a tener que ya hoy me baje? Un día quiero que me baje. A ver, ¿qué más? Mira, mira, yo tengo un problema. Discúlpame que te coja tu tiempo. Tú, que ese del otro lado te lo van a hacer, te lo aseguro. Mi problema es que después de mis embarazos y de mi abdominoplastia, ¿qué pasa, doctora? La grasa se localiza en otro lugar. Exacto. A mí, en los brazos. Primero vamos a activar ganglios, que va a estar bajo la... Ay, Dios mío, me hago aquí. Y una vez realizado esto, con la parte del huesito curva, vamos... A ir jalando. A ir drenando para acá. Mira, ¿sí ve ese gordo? Mira, ¿sí ve? Lo que vamos a hacer con esto es hacer un drenaje linfático. Quiere decir que esos líquidos que están acumulados se vayan. La grasa, se vayan. Porque tiene que tomar mucha agua para poder eliminarlos a través de la orina. Y por otro lado, también vamos a definir brazos, más allá de deshincharlo. ¿Lo vamos a definir? Sí, vamos a definir. ¿Sí duele? No crean que ando puerca, porque se me está saliendo el bronceador, por si acaso. Ay, es el bronceador. Es el bronceador. No, es que la... Imagínate, por si acaso. No duele. A ver, les puedo decir, y es verdad, sientes una fricción normal porque te están andando. Pero ¿sabes qué? Donde está la grasa, ahí sí pica. Sí. Pero es que la belleza cuesta, Gaby. Para ser bella hay que ver estrellas, dicen. Esa fricción tiene una oración de 25 minutos por área. Por ejemplo, vamos a deshicarnos 25 minutos en brazos, 25 minutos en abdomen bajo o 25 minutos en abdomen aero. Y podemos sacar cintura, por ejemplo, a través de la maderoterapia. Sí, con este... Disculpa, con la parte convexa del mango vamos a definir cintura, de esta forma. Ya, pero a ver, vamos a ver una cosa. Dígame. Yo sí que yo toda mi vida he luchado con mi peso y... Y ahorita no estás luchando, amiga, ya estás reía. No, yo también porque tengo que tonificar y sacar cuadrito. Exacto. Entonces, la pregunta es, obviamente tiene que ir acompañado de una buena alimentación. Exacto. Porque no es que usted haga la maravilla, pero voy a comerme el arroz y voy a comerme el chocolate. Entonces, no es que esto es tan maravilloso que ya se forme y listo, no. Exacto. Es todo el trabajo de mano. Tiene que ir acompañado con una buena hidratación, con una buena actividad física, con un buen ejercicio, para todo lo que nosotros vamos a ablandar. Porque lo que estamos realizando en esa técnica es ablandar la grasa dura. ¿Debo fajarme? No es necesario. Después de esto, no. No es necesario porque al fajarse generas fricción y la piel no dejas respirarla. Entonces eso también va a involucrar órganos internos. O sea, las personas que se pueden fajar son personas que han pasado por alguna cirugía. Como suele pasar cuando uno se hace para una lipocultura. ¿Dónde te encontramos para que las mamitas que estén en casa digan, bueno, yo quiero ponerme en forma, necesito la maderoterapia? Listo, nosotros somos Niospa, estamos ubicados en Urdeza Central. Perfecto. Justo antes de la posada de las garzas. Perfecto. Ahí pierde. Súper bien. No pierde ahí. Te sientes reía. Dime. Le ponte al otro lado. Sí, por si acaso. Y por cierto, a los televidentes. A los televidentes. Los que están viendo y desean visitar a Biospa, pueden ir y decir que nos vieron por RTS y se les hace un descuento en su tratamiento. Eso me gusta. ¡Wow! ¡Aprendeche! ¡Ya resucito ahora para que lleve el descuento en la maderoterapia! Muchísimas gracias, Ana, por habernos acompañado. ¡Ay, mira, mira! ¡Ya tengo músculo! ¡Ya venimos! ¡Vámonos con los caballeros! ¡No! ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! Gracias.